Música Desde el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacuá estamos presentando el programa número 1045 de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con saludos especiales para Lourdes Norona y Silvia Salladarré que cumplen años este sábado 7 y para Adrián Guillote Aguirre y Roberto Retamero que va a estrenar 40 este domingo 8 de noviembre. La primera nota precisamente la presentamos desde este lugar. Conversamos con los artistas. Bueno, se van a encontrar con producciones que son producto de la pasión que nosotros tenemos. Cada uno maneja un estilo, maneja una técnica diferente. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos invitando, que la gente se acerque a conocer un poco de nuestras producciones y que, bueno, se acerque y que se interese en nuestro trabajo y que pueda compartir con nosotros lo que es producto de un arte netamente correntino. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Cómo se encuadra tu arte? ¿En qué estilo? Mi estilo básicamente está dentro de lo que es el impresionismo, lo que es el realismo. Más me gusta trabajar impresionismo cuando trato una temática de paisajes y lo que es la parte de retrato, sí, me inclino un poco más hacia el realismo que es lo que, digamos, es la rama del arte con la que yo empecé personalmente. Y en tu caso me gustaría que te presentes y también un poco tu estilo. ¿Qué tal? Yo soy Marcos Villordo y tengo varios estilos en realidad. Me gusta mucho el superrealismo y también me dedico a pintar expresionismo, naturaleza, paisajes. Me gusta mucho la figura humana y también hago mis propios bastidores y me gusta pintar mucho con espátula y siempre estoy buscando nuevos estilos. ¿Cómo surge tu vocación? ¿Hace cuánto tiempo? Y a mí de chiquito que me gusta en realidad. Y todo empezó con que mi abuela, por ejemplo, me llevó a que yo estudie en el colegio municipal y ahí aprendí, no dejes más. Fue un hobby y que fue como una adicción después, más que otra cosa. Nunca dejé de pintar, es algo que me encanta de toda la vida. Y agradezco mucho a Mariana, que gracias a ella yo pude hacer mi primera exposición y es un sueño que estoy cumpliendo. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo al mar.